Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un... No puede hablarse de coches en Cuba sin nombrar a Bayamo. Uno y otro van en la misma línea del tiempo y se juntan en la tradición de una identidad ya distintiva. Pero este no es un coche común, se trata de una miniatura que solo se fabrica acá. Ahora, gracias al encadenamiento de la empresa Dione Artesanía e Industria y la Mipime Sublimagen. Hace mucho tiempo estábamos pensando la idea de rescatar una fábrica que es única de su tipo en el país y en Latinoamérica. Y que hacía más de ocho años que no producía coches en miniatura. Coches que son un rubro exportable para el propio municipio, que es lo que el país está solicitando. Y para nosotros es un orgullo, porque rescatamos parte del personal que ya estaba retirado. Que era quien realmente sabía los secretos de cómo hacer estos cochecitos en miniatura. Coches que fueron objetos de ser premio en varios eventos a nivel de país. 240 piezas de madera, vinil y alambre de cobre, además de baje, acetato, hilo, alfileres y estaño, se emplean en la fabricación de uno de estos coches, todo hecho a mano. Eso es sinónimo de que así se puede. Y de que esta política trazada por el país de la vinculación de la empresa estatal socialista con los nuevos actores económicos, sí da fruto y da resultado siempre y cuando haya unidad, siempre y cuando haya disciplina, siempre y cuando haya respeto, como lo tenemos nosotros entre estas dos entidades, la empresa de Dione y los compañeros de aquí de Sublimaje. Aquí hay actualmente ocho trabajadores directos a la producción, fabricando el modelo duquesa original. Más inspirado estoy cuando sé que hay jóvenes que me rodean y que me siguen, que están siguiendo mi ejemplo y quieren trabajar y hacer un buen camino en cuanto a la artesanía y tener a Bayamo en un lugar privilegiado en esta, que es lo que más me ha gustado siempre y para adelante. Ahora que volvió a arrancar esta fábrica, existen otros proyectos de miniaturas, aunque es el coche el rey de la producción. Primero, llevar los coches como señal distintiva de una ciudad que arroja historia, una ciudad que es donde se cantó por primera vez el himno nacional y evidentemente es tradición. Entonces para nosotros es un orgullo formar parte como un nuevo actor económico de esta fábrica que distingue a la ciudad. Y yo creo que vamos a triunfar porque es un poco más de la ambición y muchas cosas más que se piensan en hacer, no solamente los cochecitos, las carreticas, otro nuevo diseño que se están haciendo. Y yo creo que eso va a seguir dando la gran más a Bayamo y a Cuba, que los orígenes de los coches, las cosas lindas que se hacían, se van a poder mantener en el futuro. Se rescata así una tradición que desde lo pequeño y diminuto se agiganta. Desde Gran Maseria María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.